Sé que te sientes cansado y afligido, sin fuerzas para seguir Sé que te sientes herido y en el olvido, sientes que me he olvidado de ti Sé que te sientes solo, caminando en un desierto y has pensado que vas a morir Te he visto llorando a solas en tu cuarto y me has dicho que te vas a rendir No temas, no llores, solo esfuérzate y ser valiente No temas, no llores, solo esfuérzate y ser valiente No temas, no llores, solo esfuérzate y ser valiente Esfuérzate y ser valiente Yo sé lo que has vivido, porque yo lo he permitido Para hacer brillar mi gloria sobre ti He visto cuando has caído, pero yo te he levantado Y te he dicho, tienes que seguir Yo soy tu fiel amigo, el que nunca te ha dejado Y estaré contigo hasta el fin Soy el Espíritu Santo, quien quita de ti el quebranto Y cada día te lleno más de mí Te lleno más de mí Cada día te lleno más de mí No temas, no llores, solo esfuérzate y ser valiente No temas, no llores, solo esfuérzate y ser valiente No temas, no llores, solo esfuérzate y ser valiente No temas, no llores, solo esfuérzate y ser valiente No temas, no llores, solo esfuérzate y ser valiente Gracias.